El presidente colombiano Iván Duque reiteró su pedido a Cuba de que entregue a los negociadores de paz de la guerrilla del ELN que está en la isla. Rolando Nápoles con la controversia. El presidente colombiano Iván Duque reiteró su pedido a Cuba de que extradite a los negociadores de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en la isla. Este nuevo llamado ocurre mientras la tensión parece seguir en aumento entre Bogotá y La Habana. Nosotros no vamos a propiciar que se deje de hacer justicia ni que se tengan acá visos de impunidad. Por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho. Duque afirmó que la mesa de negociación en la isla quedó sin efecto jurídico tras el atentado del grupo guerrillero ELN a la Academia Policial General Santander. El jefe de los negociadores de esta guerrilla dijo desde Cuba que ellos desconocían los planes de este atentado. Nadie nos puede pedir que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Entonces eso, pues aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. Marcel Felipe, presidente de la fundación Inspira América, fue el promotor en Miami de una reunión del entonces candidato presidencial colombiano, Iván Duque, y el expresidente de ese país, Álvaro Uribe, con líderes del exilio cubano. Él cree que las relaciones entre ambos países parecen cada vez más en peligro. Bueno, pedirle al régimen que entregue a las cabecillas del ELN es como pedirle a Pablo Escobar que ayude a entregar a sus sicarios, por lo cual eso no va a suceder y sí existe la posibilidad de que esto termine en la ruptura de relaciones. Bogotá le exige a La Habana que entregue directamente a los 10 negociadores de paz del ELN. En Cuba desde mayo del pasado año. Pero el régimen cubano insiste en que seguirá un llamado protocolo secreto, firmado entre el gobierno colombiano y esa guerrilla, en caso de que se rompa el diálogo de paz. Inspira América ha tenido conversaciones con representantes del gobierno colombiano. Hemos instado que es lo correcto en hacer. Ellos ya decidieron, el gobierno colombiano, en romper las negociaciones que se tenían en La Habana con el ELN. No habían habido negociaciones desde que tomó Duque, pero formalmente seguían en proceso. Ya eso quedó cerrado, así que ya se ha sufrido la primera consecuencia diplomática. Y el régimen cubano condenó este atentado. Sin embargo, el gobierno de Colombia respondió que no hay protocolo que ampare el terrorismo. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles Gracias por ver el video.